En el Domo Blanco del Centro Expositor de Claxcala, este 25 de agosto, el gobernador del Estado, Mariano González Arur, encabezó la entrega de los Premios del Consejo Nacional de Fomento Educativo 2014-2015, así como inauguró el ciclo escolar 2015-2016. La delegada del CONAFE en Claxcala, Josefina Espinoza Cuellar, expuso que este certamen se organiza para motivar a las figuras educativas. El Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha expresado el compromiso de transformar la realidad en la que vivimos los mexicanos. El CONAFE, desde 1971, ha hecho propia esta premisa, impulsando a jóvenes a través del cumplimiento del servicio social para atender a niñas y niños de localidades con mayor dispersión poblacional, marginación y rezago social. Actualmente, Tlaxcala brinda 318 servicios de educación comunitaria en preescolar, primaria, secundaria, en las que atiende a 4.157 alumnos con el apoyo de 650 figuras educativas. El CONAFE beneficia a 9.328 alumnos con el programa de acciones compensatorias, con un paquete de útiles escolares y auxiliares didácticos de preescolar, primaria y secundaria. El premio CONAFE fue entregado María Selene Moreno Clalpalalman, así como una mención honorífica para Gerardo Arenas Franco. La galardonada puntualizó la responsabilidad que tienen para moldear a los pequeños en la integración a la sociedad. No cualquiera deja sus comodidades en casa, con sus padres y familiares, para realizar una labor como la que se ha encomendado a cada uno de ustedes. La perseverancia es base fundamental para lograr triunfar en lo que desees. Por ello, hoy agradezco a las autoridades presentes por otorgar el reconocimiento debido a mis compañeros docentes en servicio y a las ex figuras docentes que por su desempeño académico obtienen este estímulo y a quienes realizamos la tan loable tarea de ser docentes en las diferentes comunidades de los programas y proyectos del Consejo. Sin embargo, el reconocimiento más importante como personas lo obtenemos cada día mientras trabajamos con nuestros alumnos. El reconocimiento de que nos llamen maestro. La oferta del Consejo en Educación Inicial registra 2.442 infantes atendidos por 153 promotoras, 15 supervisoras y 5 coordinadoras, así como 2.291 padres de familia. Enrique Torres, director de Administración y Finanzas del CONAFE, informó que en el estado existen 450 figuras educativas y 500 beneficiados del sistema de estudios a docentes. En el ciclo escolar 2014-2015, la delegación Trascala otorga tantos reconocimientos y estímulos económicos a 19 jóvenes, de los cuales 13 son para figuras educativas y 6 beneficiarios del SED. Al igual, entrega 18 menciones honoríficas a finalistas de la última etapa de selección. Con este tipo de acciones, el Consejo busca fortalecer la identidad de los jóvenes y vocación de servicio desinteresada que entregan a favor de la educación. Incentivar la continuidad de sus estudios a los jóvenes que concluyen su servicio social educativo, con el cual pueden mejorar su desarrollo profesional, intelectual, sus oportunidades laborales, ser mejores ciudadanos y así contribuir al bienestar propio, el de sus familias, el de la sociedad y del país. El gobernador del estado, Mariano González Zarur, privilegió la figura educativa por la labor que realizan en la comunidad, ubicándolos como una parte fundamental. Y el formar parte de la misma comunidad donde se desempeñan, los hace parte fundamental del proceso de formación educativa. Por ello, deseo felicitarles y expresarles mi reconocimiento. Siempre, como lo dijo aquí una de las ganadoras del premio, siempre tendrán la gratitud de la comunidad, la gratitud de los niños, la gratitud de los padres. Pero, sobre todo, lo más importante, como ella dijo, que es una gran satisfacción que le llamen maestra. Hemos estado trabajando en equipo, siempre le apostamos a la comunicación, a la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. Sabíamos que solos no podíamos resolver los graves problemas que tenía Tlaxcala, que desde luego reconozco que todavía hay asignaturas pendientes, que todavía hay problemas. Nunca me comprometí a resolver todos porque esa era una circunstancia que se vive cada tres años o cada seis. Resaltó lo que se ha logrado en su administración con las más de 800 escuelas rehabilitadas, así como las aulas de medios, donde ya hay estos espacios tecnológicos en 700 planteles. En este ciclo escolar 2015-2016, el CONAFE fue beneficiado con el programa de inclusión digital, con 179 tabletas para niños de quinto año y 85 para líderes docentes. Unai López, Sistema de Noticias.